Música Hermoso, bello y lo más importante es que la Universidad de Magallanes le esté dando tanta importancia, tanto empuje al Conservatorio de Música y al coro de la UMAC y que se reúnan con otros coros como el Cantares de España, hermoso, muy lindo, gracias Le agradezco a la Universidad que pueda dar estos espacios así para poder conocer, compartir y distraernos un poco también Música Gloria, gloria Gloria, gloria Gloria, gloria Gloria, gloria Un concierto muy bonito, no era aficionado a esto Vengo desde Vigo, de Galicia, que estoy aquí con la familia entonces estoy viendo todo esto y me está gustando muchísimo Entretenido, maravilloso, te ponen los pelos de punta Me encantó, como todos los años, muy buen trabajo del coro muy buen trabajo de fiato entre el coro y la orquesta, me encantó El coro cantó fantástico y la orquesta sonó bastante bien también así que estoy contento con esta primera presentación Todo lo que es la parte coral y la parte orquestal fue preparado en seis ensayos porque durante el año tuvimos otros conciertos una temporada de conciertos y fantástico terminar el año con este tipo de música Música